¿Sabías que en nuestro cerebro existe el cuarteto de la felicidad? Tú puedes hacer sinfonía con las hormonas de la felicidad y desatar los efectos positivos de los cuatro químicos naturales que al producirlos nos ayudan a sentirnos bien. Pues cada uno de ellos tiene una función especial en el cerebro y aquí te recomendamos cómo estimularlos. 1. Dopamina. Es la responsable de sentimientos como el amor. Es la que nos ayuda a tener motivación hacia personas o para realizar actividades. Por eso es importante estimularla para nuestro día a día estableciendo objetivos a corto plazo o dividir en pequeñas metas cuando los objetivos sean más largos. Celebra tus logros diarios, mantente ejercitado y por supuesto descansa lo suficiente durmiendo de 7 a 9 horas. 2. La oxitocina. Es considerada como la hormona de los vínculos emocionales o la hormona del abrazo. Como especie es esencial para la supervivencia ya que nos ayuda a la reproducción, protección e impulsa el desarrollo cerebral. Para estimularla puedes abrazar a alguien, medita cada día o haz un acto de generosidad hacia alguien. 3. Serotonina. Cuando tenemos ausencia de este químico tenemos sentimientos de soledad e incluso depresión ya que es la responsable de mantener nuestro estado de ánimo. Para estimularla recuerda momentos felices, agradece todos los días, disfruta de la naturaleza, exponte a la luz del sol, comunícate con tus amigos y realice ejercicio físico aeróbico. 4. Endorfinas. Consideradas como un analgésico natural o la morfina del cuerpo. Para estimularla, practica hobbies, ríe con seres queridos, baila, canta, trabaja en equipo y aumentará la tolerancia al dolor. Realiza estas actividades y ayuda a tu cerebro para sentirse más feliz. Y recuerda, cuida de ti, porque juntos somos más fuertes.